¡Suscríbete al canal! ¡Saben a ver! ¡Saben a amar! ¡Saben a buscar un callesal! ¡Són sólo bandeiras de un bajón! ¡Sala o sol! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un tronco a yo Y un pasado no me nació Quiero sentir lo que quiero, quiero que ti no Subir a terra que quiero, quiero que ti no Paseo que es miña venga, quiero que ti no Y un pasado no me nació Son solo bandeiras de un agón Sal a un sol Son solo bandeiras de un agón Sal a un sol Paseo que es miña venga, quiero que ti no Paseo que es miña venga, quiero que ti no Paseo que es miña venga, quiero que ti no